Silvio Petirossi Ahora tenemos todo, compartimos más y estamos más conectados. Y juntos podemos seguir haciendo cosas que se recuerden de a cada 100 años. Cambia el chip para cambiar tu historia. Bienvenidos a la era de la multiconexión. Personal. Cada persona es un mundo. El Chico. Este es un Junto. Recuperar su atención. Comparar el éxito.